¿Cómo hacer para olvidar tus besos si cuando los recuerdo me doy ganas de pesarte otra vez? ¿Cómo hacer para olvidar tus besos si cuando los recuerdo me doy ganas de pesarte otra vez? ¿Cómo hacer para olvidarte si cuando intento recordarte? ¿Cómo hacer para olvidarte? Solo puedo acotármelo pues lo que fue tener de seguida de mí, tocar esa boquita, hacer esos ojitos brillar, como la luna sobre el mar, como dos veces a nadar, como las notas a sumar. ¿Cómo hacer para olvidar tus besos si cuando los recuerdo me doy ganas de pesarte otra vez? ¿Cómo hacer para olvidarte tus besos si cuando los recuerdo me doy ganas de pesarte otra vez? ¿Cómo hacer para olvidarte si cuando intento recordarte? ¿Cómo hacer para olvidarte si cuando intento recordarte? Probablemente cuando vuelvas a mí No volvemos a sufrir Nos sentaremos en el pasto a cantar Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Mmm